Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de rosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa